Con la Navidad a la vuelta de la esquina tenemos que tener claras dos cosas. La primera, que le vamos a pedir a los Reyes Magos. Y la segunda, que le vamos a regalar a nuestra familia, amigos, pareja... Para saber cuáles son los regalos más trenes de estas Navidades, Adrián Huerta se ha colado en el showroom de Teresa Tarrago. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Hola a todos, una semana más estoy aquí con Arturo Gil y bueno, como os ha dicho, vamos a buscar hoy algunos complementos para regalar estas Navidades que ya están muy cerca. Así que venga, nos ponemos manos a la obra. Un regalo que nunca falla e imprescindible en el armario del hombre son las corbatas. Hemos elegido esta de solo I.O. que podemos encontrar en diferentes colores en su última colección. Las mochilas nunca fallan y si es una persona con un estilo más formal podemos elegir esta, también de solo I.O. con estampado. Otra opción posible es apostar por fulares o bufandas. Como hablamos en uno de nuestros otros vídeos, las Bombers son tendencia esta temporada y si quieres arriesgar un poco, puedes regalar esta con estampados de la última colección de solo I.O. Si a quien le regalas le gusta el deporte, podemos optar por este kit de gimnasio de Reebok. En Reebok podemos encontrar muchas cosas para los amantes del deporte, como zapatillas o ropa especializada. Una apuesta que tampoco falla nunca son los calcetines y la ropa interior. En Happy Socks, en su última colección, tenemos ambas cosas y con estampados muy divertidos. Para los más aventureros siempre nos quedan los regalos que inspiran aventura. Por eso, hemos elegido las mochilas de Ispa, entre las que puedes encontrar las clásicas de toda la vida o con estampados y colores llamativos e incluso mochilas todoterreno. Para la mujer no cuesta tanto trabajo encontrar regalos, pero si tenemos dudas, apostar por los accesorios es lo mejor. Por eso, Klerz es una buena solución. Para las deportistas tenemos ropa, zapatillas o kits en Reebok. Un bolso siempre es un acierto y por eso hemos elegido la última colección de Cruciani. Las pulseras, también de Cruciani, son una buena opción por la cantidad de colores en las que las podemos encontrar. ¡Suscríbete al canal!